En el Consejo Municipal del Alto ha recepcionado de una persona de sexo varón un flash con una denuncia. En este flash, que hemos podido revisarlo con los abogados, dan cuenta de varias versiones, porque son varios videos en el que se autoidentifica la persona del video como pareja de la subalcaldesa del Distrito Municipal número 5. Son extremos escandalosos de un supuesto hecho de corrupción. En este video se habla de porcentajes inclusive que se estarían entregando por concepto de adjudicación de obras a la propia alcaldesa del Alto, Eva Copa. No se puede dejar pasar por alto este tipo de denuncias. Además que en el marco de la Constitución Política del Estado, artículo 108 de los deberes, como también el Código de Procedimiento Penal, yo hoy acudí a la Fiscalía para hacer conocer esta denuncia. Yo no soy la denunciante, hay un denunciante que echó llegar este material al Consejo Municipal del Alto y yo cumplo mi deber como ciudadana y como fiscalizadora. Ahora están en manos de la Fiscalía, serán ellos quienes analicen si procede o no.